A esta hora le entrego un saludo a Roberto Caro Serna, concejal de nuestro municipio y quien ha estado viviendo de cerca precisamente la manifestación pacífica que se adelanta en el corregimiento de Bolón Bolo por parte de los cafeteros, no sólo de Ciudad Bolívar, sino de todo este suroeste antioqueño. Roberto, buenos días. Buenos días, Edwin. Buenos días a los amigos de Ciudad Bolívar que a esta hora nos escuchan a través de Radio Ciudad Bolívar. Bueno, como lo decía, usted ha estado viviendo de cerca lo que ha sido esta manifestación pacífica. Cuéntenos un poco acerca de cuántas personas más o menos se han congregado allí en el corregimiento de Bolón Bolo y cómo se ha adelantado esta movilización cafetera. Sí, Edwin. Ayer llegamos a las seis de la mañana al corregimiento de Bolón Bolo, allá en la vereda Santa Rita de Concordia. Eso es, estábamos o estábamos allá en la vereda Santa Rita, ahí en la trilladora de los Trujillos, ahí es el campamento de la región del suroeste y nos desplazamos cada media hora al puente de Bolón Bolo. De ahí vamos al parque principal, como se dice, ahí a Pollos Mario. Se habla, se grita por ahí por diez minutos y se devuelve otra vez al campamento. Eso se demora por ahí media hora mientras se hace el recorrido. Y es una forma pacífica de hacerle reclamos al gobierno sobre los precios del café y los créditos, pues que es muy difícil para el cafetero de nuestro municipio y de la región. Y lo interesante, Edwin, es que es donde más cantidad de personas hay y donde más pacífica es la manifestación. Se cuenta con un grupo de la Guardia Indígena de Cristianía y de la Sucia Indígena de Ciudad Bolívar. Son las dos entidades o se puede decir los dos grupos que están manejando la seguridad de los manifestantes, como se dice, porque todos les hacemos caso a las instrucciones. No se está cerrando la vía con algún objeto o alguna cosa. Anoche se estaba colocando unas piedras, pero se retiraron. Y de resto todo muy bien. Bueno, cada 10 minutos se les da a los manifestantes una charla sobre por qué se está manifestando, por qué se está movilizando. Y más de 6 mil personas ayer ya por la noche se desplazaban algunos a Concordia, los lugares más cerquitas, en volquetas, camiones. Y la cosa va para largo porque ahí hay alimentos por ahí para 8 días. Entonces, novillos también y cerdos han dado a los cafeteros. Y de acuerdo a lo que se está haciendo allá, también se hacen reuniones continuas con las personas, los voceros de la movilización, para plantearle al gobierno alguna opción de que se levante el paro. Pero el gobierno en ningún momento, en ninguna entidad del gobierno se ha presentado. Solamente la policía y también contamos con la colaboración y la asistencia de los bomberos de Ciudad Bolívar que están allá. Son los únicos que están allá prestos a alguna emergencia. La defensa civil de Venecia también están allá. Pero de resto, todo ha estado en calma. Todo ha estado en una calma. Difícil transitar los vehículos de Medellín a los diferentes municipios del suroeste. Pero muy buena la aceptación. El transporte no quiso sacar sus vehículos, ni los yiseros, nada. Y por eso es que se está planeando hoy también otra actividad por la tarde. Bueno, precisamente ayer el comercio de Ciudad Bolívar, se puede decir que general, fue solidario con esta causa de los cafeteros. No parecía ni miércoles siquiera, no sé cómo llamar al día de ayer, porque el comercio estaba totalmente paralizado y solidario con esta causa. Como lo decía Roberto, hoy precisamente también se está invitando a la comunidad del municipio a que sigan apoyando esta movilización cafetera en una marcha que se realizará desde las 3 de la tarde aquí en el municipio de Ciudad Bolívar. Quienes quieran cerrar su negocio, ir, unirse a esta marcha, a las 2 y 30 de la tarde se estarán encontrando ahí en el parque principal para posteriormente a las 3 salir en una manifestación también pacífica por las calles del municipio de Ciudad Bolívar. Lo que nos contabas habla de un orden que se está llevando precisamente allí en medio de esta manifestación. Bueno, ¿acidentes, digamos, de derechos humanos hacen presencia allí en esta manifestación? Sí, dentro de la organización hay un grupo de derechos humanos, están allá pendientes, mucha prensa, también hay una empresa periodística de Estados Unidos, está Telefox y hay otra gente allá, a Telemundo, perdón, están allá pendientes, ya han visto en los diferentes noticieros. Y lo bueno de esto es que allá no hay únicamente cafeteros, hay personas, hay gente de tiendas que han ido, comerciantes. Es que no son solamente, mi estimado Roberto, los cafeteros quienes se mueven en torno al café, ¿no? Cuando el precio del café desciende, pues el comercio se ve afectado, sobre todo en una región como la nuestra, al suroeste antioqueño, que se ve tan dinamizada precisamente a raíz del café, que es el que mueve y dinamiza este comercio. Por eso ayer la solidaridad de los comerciantes aquí en el municipio de Ciudad Bolívar. No sabemos cómo se portaron en otros municipios, digamos Andes también, ¿hubo apoyo a esta movilización? Sí, en Andes, en Salgar también y en Concordia. Concordia fue uno de los que cerró y la gente estuvieron en el parque, estuvieron allá disfrutando también, como se dice, de un descanso el comercio. Donde sí se presentaron cosas delicadas fue en el sitio La Cabaña, allá en el municipio de Liconia y en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el occidente del departamento. Allá la policía agredió a manifestantes y también al concejal de Liconia, Gabriel Marín, a él lo arrestaron, porque como que fue agredido y él respondió y fue arrestado. Eso se complicó y pues hasta el momento lo que han dicho en otras partes del país, por ahí 10 heridos van en la manifestación pacífica por la dignidad cafetera. Bueno, afortunadamente en lo que nos corresponde a este sector del suroeste, pues la situación hasta el momento se torna tranquila, de verdad se ha cumplido con el objetivo de una manifestación pacífica. Se está pidiendo precisamente colaboración y apoyo también a esta manifestación. Háblenos un poco de eso, Roberto. Sí, lo que pasa es que se está invitando a la comunidad que se sienta afectada por el precio del café para que de una forma pacífica también participen y los que quieran ir a Bolón Bolo, desde Cotracibol y unos amigos están dando como la posibilidad de que viajen en vehículos. No es a ir a hacer como dice Trumultro o pelear nada, no, sino es a caminar, a estar allá. Cada rato que salíamos o salimos a hacer la caminada nos dan agua, nos dan hidratación y ayer se hizo allá el almuerzo comunitario, el famoso Sancocho, eso es tú, ahí hay mucho alimento, eso sí se tiene que la forma de hacer la movilización es de una forma digna y acorde a las necesidades que tienen nuestros campesinos. Me causó curiosidad, pero de varios municipios del suroeste y de farallones llevaron varios caficultores con el coco y como que los sacaron o los invitaron a participar desde los cafetales, eso estuvo pues muy interesante y allá estuvieron todo el día y allá siguen. Anoche todavía éramos como más de mil personas las que estaban ahí en el campamento. Bueno, también se sumaron a esta movilización pacífica algunos camioneros, conductores. Sí, los camioneros que participan dejaron sus vehículos en los parqueaderos, ayer dejaron unos camiones allá, habían cinco camiones como que no sabían, venían de Urabá y allá se quedaron en Bolombolo, pero de resto ha sido mucho el apoyo que hacen los camioneros por parte del comercio y del transporte. Y ese apoyo lo queremos ver reflejado también hoy aquí en el municipio de Ciudad Bolívar, nuevamente la invitación a la comunidad para que apoyen esta movilización cafetera. Hoy, quienes no se han podido desplazar al corregimiento de Bolombolo porque tienen otras actividades, pueden apoyar esta movilización cafetera acudiendo entonces a las 2 y 30 de la tarde al parque principal. Usted puede cerrar su negocio por un momento, ayer lo hicieron, todo el día estuvo el comercio cerrado. Hoy se invita entonces a los comerciantes a que cierren por un momento sus negocios, acudan a esta marcha en sus motos, en sus carros, caminando. Lo importante es que todos aporten desde esa manifestación pacífica un granito de arena para que el gobierno se sensibilice un poco y termine escuchando las voces de estos cafeteros que lo único que reclaman es un poquito de justicia en cuanto a los precios del café que verdaderamente han descendido notoriamente. Sí Edwin, y lo otro este que hoy se va a hacer es una movilización o una caminata como la estamos llamando nosotros desde el parque vamos a subir por la calle tercera, subiremos por ahí hasta la Casa de la Cultura, estaremos bajando por la cumbre hasta la estación y nuevamente al parque donde nos estaremos allá en la media torta, estaremos allá como compartiendo con la gente y hablando, pero esto es una forma cívica y una forma que la Constitución permite hacer movilizaciones pacíficas. Aquí no se está agrediendo a nadie, solamente se está solicitando el incremento en el precio interno, las deudas de los cafeteros que sean condonadas o que sean más blandas. Eso, y lo otro es de que invitamos a la gente, los que quieran ir a Bolonbolo pueden llamar al 310-389-3391 que los estarán llevando y los vuelven y los traen, allá nadie se quedará sin transporte, ni alimentación, ni comida, eso sí, no pueden ir niños, ni niñas, ni personas pues con algún problema, pues alguna dolencia o algún... porque es delicado, eso allá siempre son 6 mil personas que están caminando y el calor en Bolonbolo, en el corregimiento allá siempre es algo altico. Bueno Roberto, le agradecemos mucho por compartir con nosotros toda esta información, usted en horas de la tarde se estará desplazando nuevamente al corregimiento de Bolonbolo y pues cualquier noticia nos la hará saber, ahí estamos en contacto a través de los medios que nos brinda la tecnología. Sí Edwin, muchas gracias y no, ahí estamos como se dice motivando a la comunidad, ayudándolos a que debemos de reclamar por nuestros amigos los cafeteros y también ahí en internet, ustedes pueden ir viendo las fotos que estamos montando diariamente en Playero por Siempre y en Publi Bolívar, los videos de cada uno de los movimientos, si sucede algo Dios quiera que no porque de esta forma pacífica la policía ni siquiera se acerca, solamente como a dar orientación y allá es sino gente pacífica. Muchas gracias a la emisora por dejarnos brindarle esta información a la comunidad y también de darle un parte de calma porque no hay problemas, allá no hay ningún otro grupo delincuencial como lo decían ayer en las noticias, solamente personas pacíficas que están reclamando sus derechos.